Se aproximan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se llevarán a cabo en el 2021, pero antes de llegar allá, Honduras ha conseguido la quinta clasificación y tuvieron que pasar por los Preolímpicos de CONCACAF que se llevaron a cabo en México. Estoy con tres jugadores del Real España que fueron parte de la convocatoria y que tuvieron el honor de ser parte de ese equipo. Tenemos a Michael Perello, portero de Erickson Vuelton, delantero, que anotó dos goles por ahí, y también Alejandro Reyes, mediocampista. Quiero que me comenten un poco de cómo fue la experiencia. Empiezo con vos, Alejandro. Bueno, buenos días, Irey. Bueno, pues la verdad, la experiencia para mí fue única. Es un torneo que habíamos estado esperando desde el año pasado. Lastimosamente por la pandemia, pues no se pudo. Gracias a Dios, no solo fuimos a pasear, nos salieron las cosas muy bien, se logró el objetivo principal que era la clasificación y pues creo que al igual que los compañeros, estuvimos muy alegres, estuvimos todo el torneo tratando de hacer las cosas bien. Y bueno, se logró el objetivo, como dije anteriormente, y creo que esa era lo importante, esa era la meta con la que íbamos. Bueno, Daryson Welton, dos goles en el primer partido y has tenido experiencias internacionales. Contanos cómo fue para vos también. No, la verdad que muy bien, gracias a Dios. Empezamos el primer partido con pie derecho, una linda experiencia. Yo creo que iba con ese objetivo de poder anotar en los preolímpicos y poder clasificar. Y bueno, gracias a Dios, se dio la oportunidad. Ahora, se escucha fácil decir que estuviste ahí y claro que los porteros tienen una situación más complicada, pero de todos los porteros de la edad de ser parte de la Sub-23, vos sos el único, a la par de tus otros dos compañeros en la portería, que tiene el honor de viajar con la selección. ¿Cómo ha sido esa experiencia también para vos, Michael? Buenos días, Sirey. Sí, en ese caso, pues lastimosamente no se pudo dar la oportunidad de sumar minutos con la selección, pero igual fue una experiencia muy bonita, compartimos con los compañeros una buena experiencia. Se clasifica, algo que ya se está haciendo bastante común con la selección de Honduras. Creo que ya estamos levantando un nivel importante a nivel internacional, el cual deja mucho que dar y mucho respeto para el país. Y bueno, igual, estamos con el equipo ahora trabajando para poder ser parte de la convocatoria final para los olímpicos. El 21 de abril se llevará a cabo el sorteo de los olímpicos para ver con qué selección le tocaría a Honduras, puede ser parte en este torneo tan importante. ¿Con qué selección a ustedes no les gustaría enfrentarse? Empiezo con Alejandro, porque ya tuvo más tiempo para pensar. ¿Con qué selección no me gustaría enfrentarme? La verdad no lo había pensado. Pues creo que no me gustaría enfrentarme a Honduras. No me gustaría enfrentarme, creo que a... No sé, la verdad creo que a Brasil. ¿A Brasil? Sí, creo que a Brasil. Pero a Honduras tampoco. Bueno, esto significa que Honduras anda un equipazo. Hasta el mismo se intimida a la selección que anda. Ahora sí, bueno, ya se me emocionaron estos chicos. Y vamos con Darickson. Las selecciones para ustedes que nos están viendo, España, Alemania, Francia, Rumanía, Argentina, Brasil, Arabia Saudita, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Costa de Marfil, Egipto, Sudáfrica, México y bueno, Honduras que ya sabemos que Alejandro no quiere, ¿verdad? ¿Con cuál a ustedes no les gustaría que les tocara a Honduras? Pues yo en lo personal primero hay que trabajar para poder estar ahí, ¿no? Ya luego para mí... A mí me gustaría enfrentarme a cualquiera, ¿no? Yo creo que uno trabaja para enfrentarse a las mejores selecciones y ahí uno se puede destacar y uno se puede demostrar también. Entonces, estar jugando contra las mejores selecciones sería algo maravilloso. En mi caso, pues... Sería muy bonito enfrentarse a esas grandes potencias como ser Alemania, Francia, Brasil. Pero como dice Alejandro, creo que llevamos un buen equipo. Llevamos un buen equipo y creo que podemos ir a la lucha a cualquiera y esperando y seguir trabajando para, como dice Vuelto, seguir en esa convocatoria y poder ser parte de... y enfrentarse a esas grandes selecciones. Bueno, yo me encuentro entre tres chicos que están súper jovencitos. Por aquí hay dos de 22 años y uno de 23. El mayor es Alejandro, ¿verdad? ¿Cómo hacen ustedes para mantenerse alejados de las fiestas de las mujeres? Porque aunque ya vamos a hablar un poquito de su vida sentimental, lo siguen mucho y bueno, estar siempre en una buena condición física. Quiero que le den un secreto a todos esos jóvenes que nos ven y que algún día quieren ser jugadores de fútbol al igual que ustedes. Bueno, en lo personal, eso de alejarme de las fiestas se me hace bastante fácil. Creo que soy una persona más hogareña. Creo que no me gusta mucho el disturbio en público. Me gusta más compartir con la familia. En este caso, pues ya, gracias a Dios, formo parte de dos familias. La familia de mi novia que me ha recibido en San Pedro Sula como un hijo más y mi familia de sangre que está en el puerto, que siempre están pendientes. Y como le cuento, prefiero siempre estar en compañía de ellos que salir con amigos a algún lugar público. Yo en lo personal, no soy mucho de andar en la discoteca, la verdad. Si voy a la discoteca es más cuando estoy de vacaciones, cuando estoy en mi pueblo, porque en la ciudad no soy mucho de andar en la discoteca, no me gusta. Y pues ya en lo sentimental, estoy con mi pareja y mi hijo y pues ahí estamos, felices. Es un hombre comprometido. Ya vamos a preguntarle esto a todos. Bueno, a mí en lo personal, el ambiente de la fiesta siempre me ha gustado. Me ha gustado bailar. No, no, con esto no quiero decir que camino pijineando ni nada de eso. Como dijo D'Arrickson, uno ya es profesional y sabe en qué momento puede hacerlo. Por ejemplo, las vacaciones, cuando dan algún tiempo largo, libre. En esos momentos uno también puede, tiene derecho a distraerse, a salir. Siempre me ha gustado salir, bailar, salir a comer con amigos, ese tipo de cosas. Pero sí uno tiene que saber en qué momento, pues porque ahorita el torneo se ha vuelto de jugar domingo, miércoles. Es imposible estar saliendo. Y uno tiene que estar enfocado. Pero sí, en lo personal, sí me ha gustado mucho eso de bailar, salir, comer y todo eso. Bueno, a mí me encanta la honestidad de ellos. Y aprovechando que estoy con Alejandro, ¿cómo ha sido ese cambio para vos? Estuviste en el Olimpia, ahora en el Real España, un joven de 23 años que ya ha tenido la oportunidad de estar en dos equipos grandes de la Liga Nacional. ¿Cómo te sentís en la casa aurinegra? Bueno, no, la verdad que la bienvenida que me han dado los compañeros ha sido muy buena. Hay un grupo muy humilde. Me sorprendió mucho eso porque, pues, lógicamente, como dices, ir ahí, pasar de Olimpia a España. Se ha sentido un cambio, pero también un cambio positivo. Me he sentido muy bien con cada uno de los compañeros, el cuerpo técnico, la directiva. Y, pues, en lo personal, me siento muy feliz, me siento contento y respaldado por mi familia y la gente que me apoya en la decisión que tomé. Y llegó el momento de saber un poquito más acerca de estos chicos. Van a contestarme unas preguntas con una sola palabra. Alejandro, deja de estar viendo. Y, bueno, vamos con algo que acaba de pasar recientemente, el clásico en España. ¿Barcelona o Madrid, Pereira? Real Madrid. ¿Barcelona? Barcelona. Un madridista y dos culés. ¿Liga Europea favorita? La Liga Premier. Liga Española. La Liga Premier. Ahora, ¿jugador que admiras? Keylor Navas. Lionel Messi. Coutinho. Ok, Lionel Messi, Coutinho y Keylor Navas. Ahora, una pregunta que yo quiero que sean muy honestos ustedes. ¿Quién de ustedes tres es el más enamorado? Estamos con… Ah, bueno, con Alejandro. Perelló. Bueno, Alejandro dice que Perelló. Michael Perelló. No, pues ya he perdido. Pues yo digo que a mí mismo, pero… Pero no, 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 no con diferente, sino que prácticamente la misma. Bueno, ok, ¿le creemos? Ahora sí, llegó el momento como que te defendas. Están solteros, casados, con hijos solamente. ¿Cuál es la situación? Yo tengo novia nada más. No estoy casado ni nada. Saluda a la novia de Alejandro. Unión libre. Unión libre con una mujer muy linda y un hijo guapísimo. En noviazgo. En noviazgo. O sea, chicas, lo siento, están todos ocupados. ¿Qué es lo más loco que han hecho por amor? Ya que están con sus parejas, ¿cómo conquistaron? Empiezo por allá. Es más, le dejo el micrófono. Creo que lo… Entre lo más loco y lo mejor que me ha pasado es, como le conté al principio, formar parte de una segunda familia aquí en San Pedro Sula. Lo más loco. Déjame pensarlo bien. Nada, la verdad. ¿Un chocolate? Nada. Nada, lo más loco. Yo creo que locura han hecho por mí. Ok. Locuras han hecho por él. Él no ha hecho locuras. Vamos con Alejandro, que creo que va a ser más romántico y creativo. Yo, bueno, creo que lo más loco que he hecho, cuando conocí a mi actual novia, a mi actual pareja, ella estaba en la U, en Unitec, allá en Tuducigalpa, y yo para poder verla, entrada con mi carnet de Ceutec a la U, sin yo tener clase en Unitec, lógicamente, y me quedaba ahí a veces cuatro o cinco horas haciendo nada, solo para poder verla y estar ahí cerca de ella. Creo que eso es lo más loco. Bueno, autoridades de esta universidad, no lo dejen entrar más. Ahora, esta pregunta yo creo que les va a gustar, porque por lo menos de Darkson sé que es fanático. Si fueran un videojuego, ¿de qué tipo serían? Vamos a dejar al número uno en videojuegos aquí que nos diga, ¿qué tipo de videojuego sería si vos fueras uno? La FIFA. ¿De deportes? A mí en este caso fue Halo, Halo 5 en este caso. Y pues a mí me gustan los de Matanza, Chaos Duty y todo eso. Bueno, esto ha sido la entrevista con estos chicos, que bueno, ustedes lo ven con la camiseta del Real España, son parte de este equipo. Y pues ya cerrando, quiero que le envíen un saludo a todos esos aurinegros que los ven y obviamente a los televidentes en general, porque también tienen el honor de representar a la selección de Honduras en esa Sub-23. Bueno, pues ahí, saludar a todos los aurineros que están pendientes de nosotros, los que están siempre apoyándonos ahí en las buenas y en las malas, y pues a invitarlos que sigan apoyándonos ahí, que nosotros trataremos de darles lo mejor de nosotros en cada partida y poder darle una alegría a ellos. Pues un saludo y un fuerte abrazo a todas las personas que nos han seguido, a todas las personas aurinegras y a las personas también que han estado pendientes de la selección Sub-23. El triunfo de esta tarde, primero Dios, se pueda lograr, será en nombre de todas esas personas que siempre han estado al lado de nosotros, en las buenas y en las malas. ¿Y ahora qué digo yo? A la teña del balón. Ah, bueno, quiero mandar un saludo a la teña del balón. Gracias a ustedes por la invitación y, bueno, igual que los compañeros, un saludo para todos los aurinegros, a todas las personas que nos estuvieron apoyando también en Guadalajara y que yo sé que van a estar apoyando en los olímpicos. Y nada, desearles lo mejor a cada uno de ustedes. Un abrazo y bendiciones. Y bueno, con estos tres chicos simpáticos y muy talentosos, regresamos a Estudios Compañeras. Estudios Compañeras